Llegamos al miércoles de la semana de Pascua, de la octava de Pascua. Nosotros esperábamos, dicen los discípulos de Maús. Hablamos de fe en Cristo resucitado y no hay esperanza si Dios no resucita. Pero quienes dicen nosotros esperábamos no van por buen camino. ¿Qué les pasa ahora? Porque se puede esperar, pero esperar mal. Cuando se espera mal, se va por mal camino. Aún más, se va por el camino equivocado. Vamos a ver de qué manera tan maravillosa el Señor entra en el camino de la vida y le da otro giro. ¿Por qué estos discípulos que habían creído en el Señor van por el camino equivocado? Pues muy sencillo, porque han tomado la decisión de dejarlo. Así de sencillo. ¿Y por qué han tomado la decisión de dejarlo? Porque seguían esperando que Jesús cumpliera lo que ellos querían. Y como no sucedió, pues lo dejaron. A pesar de que el Señor les dijo desde el principio, quien quiera venir conmigo, aquello de Jesucristo que coincide con lo que ellos quieren, dicen, de acuerdo, vamos allí. Hasta que aparece lo que no coincide con lo que ellos desean. Y aquí viene el problema. Porque desde luego, de lo que no se puede acusar a Jesús es que no hubiera dejado claro lo que iba a pasar. Porque lo dijo clarísimo. Lo dijo bastantes veces. De hecho, es lo primero que le recuerdan los ángeles a las mujeres. Ya lo había dicho. ¿Y qué pasa cuando uno persevera en sus esperanzas sin oír la voz del Señor y, por tanto, no dejando que el Señor transforme nuestro corazón para empezar a esperar lo que el Señor dice? Lo dice de una manera preciosa el Evangelio. Dice dos cosas. La primera, que estaban ciegos, que no veían. Y la segunda, que estaban tristes y preocupados. Entonces, ¿cómo se puede hacer cambiar a alguien que va así por la vida? Pues claramente el Señor nos dice que si le dejamos entrar y empezamos a hablar con Él. Así es como se puede cambiar. ¿Y qué es que tú dejes entrar al Señor en tu vida y dejes que te hable? Es la oración. Orar es hablar con Dios. Tan sencillo como eso. Dialogar con Dios. Empezar a hablarle al Señor de corazón a corazón, claro. Fijaos que lo que les había pasado a los discípulos de Maús es que todo eso que había pasado empezaban a escuchar lo que todo el mundo decía, lo que todo el mundo opinaba, lo que ellos pensaban. El uno al otro le contaba lo que pensaba cada uno, pero habían dejado de hablar con el Señor. Para poder cambiar, cuando uno va por un camino equivocado, lo primero que hace el Señor es acercarse para ver por dónde vamos. Y eso es lo que hace el Señor. El problema de los discípulos es que no veían lo que les pasaba. ¿Pero qué notas? Que estás triste, que empiezas a tener miedo, que tienes dudas, que no ves horizonte, estás muy convencido de tus ideas y de lo que piensas, pero tu corazón está plomizo y triste. Y entonces el Señor empieza a hablar con ellos. Y claro, cuando uno va así, el Señor que nos enseña, que lo que hay que hacer es escucharle, hablar con él y desahogar el corazón. Pero a continuación el Señor también nos enseña que con eso no basta, porque solo desahogando el corazón uno sigue en la misma línea. Y además esperando que le den la razón. ¿Y el Señor qué hace? Primero les escucha y luego les dice, ahora escuchadme que yo tengo algo que decir. Y el Señor les empieza a contar lo mismo, pero más ampliamente, porque empezó por las escrituras. La escritura, el día de Maús, es el Antiguo Testamento, porque entonces el Nuevo Testamento no existía. Empieza a hablarles del Antiguo Testamento y vieron cómo la palabra de Dios se cumple en lo que el Señor había dicho. ¿Y nosotros qué necesitamos muchas veces? Pues que el Señor nos lea las escrituras de nuestra vida, que nos haga comprender de dónde pensamos que el Señor falló, pues no ha fallado. Allí donde nosotros pensamos que el Señor ha fallado, pues no ha fallado. Pero necesitamos darle la oportunidad al Señor de que Él pueda intervenir e iluminar nuestra vida. Y sobre todo lo que provocó la huida de los discípulos de Maús, porque se dejaron llevar por la incredulidad. Tienen espíritu crítico, son capaces de confrontar, pero en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que no son capaces de enfrentarse a lo que piensa la mayoría. Porque la mayoría no creen. Y porque no son capaces de reconocer que tienen miedo y que les cuesta creer. Y todo eso que ha hecho que sus corazones tiemblen, que es la cruz, que es no ver realizados sus proyectos en el Señor, el pensar que si le seguían la cruz, no les iba a tocar. Todo eso el Señor lo ilumina de otra manera. Y entonces sucede algo que realmente es imposible si no hay una intervención del Señor. Y es que de repente cambiaron por dentro. Que es lo más difícil. Cambiar por dentro. De estar tristes, hundidos, como sin rumbo, dice que el corazón les empezó a arder. Caray, yo me apunto. Yo también quiero que mi corazón empiece a tener otro tono, que arda. Y arder es el fuego de Dios que te toca por dentro. Hay algo dentro que te dice, quiero más. Y el Señor, que es muy listo, dice, pues si quieres más, me lo tienes que pedir. Porque yo ya he llegado hasta aquí y sigo mi camino. Y entonces le forzaron, le debieron agarrar de la vestimenta y le dijeron, tú de aquí no te vas. Quédate con nosotros porque atardece, porque el día se va quedando sin luz. ¿Qué luz van a tener en su vida sino la que le da el Señor? Quédate con nosotros porque atardece. Y viene la maravilla, dice el texto, que el Señor entró para quedarse con ellos y el Señor que hizo celebrar la Eucaristía. Es decir, el sacramento del sacrificio en la cruz. Aquello que les llevó a irse. Resulta que va a ser el lugar a donde el Señor les lleva. Porque ahí está la entrega del amor del Señor que permanece para siempre. El Señor se nos sigue dando a nosotros como se ha dado en la cruz. Y en este momento el Señor ya no se deja ver. Para que siempre, 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 no se olvide jamás que cuando estamos celebrando la Eucaristía, Cristo está presente aunque no le veamos. Está. Está siempre. Y al resultado de esto, ¿sabéis cuál es? Que fueron corriendo a esa iglesia que habían dejado, a esa iglesia volvieron porque la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el lugar donde está el Señor. Y anunciaron cómo se habían encontrado con el Señor. Estaban todos llenos de alegría. Y estando todos contentísimos, otra vez se vuelve a aparecer el Señor. Y nosotros nos preguntamos hoy delante del Señor. Los discípulos de Maús eran creyentes que lo dejaban. ¿Y por qué lo dejaban? Porque se sentían decepcionados. ¿Y en qué está la clave del asunto? En que no habían sabido acoger la palabra del Señor. No conocían suficientemente al Señor. ¿Y cómo puede cambiar la iglesia? Si dejamos sitio al Señor. Si dejamos que el Señor nos hable. ¿Cómo podemos recuperar nosotros la esperanza? Pues dejando que el Señor entre en nuestra vida. Necesitamos aprender a hablar con Dios. A hablarle de nuestra vida. A presentarle al Señor las necesidades que tenemos. Incluso aquello que para nosotros es una piedra de tropiezo. Déjale al Señor que te hable. Y sobre todo escucha. Que cuando dejas que el Señor te hable. Algo ha llegado a tu corazón. Y el corazón empieza a sentirse de otra manera. Señor. En este día queremos pedirte como los discípulos de Maús. Que nos hables al corazón. Para que nuestro corazón pueda recuperar una esperanza firme. Que nada lo haga tambalear. Y queremos pedirte que nuestro corazón experimente lo que solo puede vivir cuando tú nos hablas por dentro. Y sobre todo Señor queremos pedirte en este día que te quedes con nosotros. Feliz día para todos. Amén.